Café Tacuba, Molotov, Mon Laferte, Kinky y Zoe son las agrupaciones que formarán parte del concierto benéfico Amplifica, que se realizará el primero de noviembre en el Palacio de los Deportes en beneficio de los damnificados por los recientes sismos en el país. En conferencia de prensa los anfitriones de este festival dieron los detalles del concierto y afirmaron que los boletos que se pusieron a la venta desde la semana pasada se agotaron en 36 horas. Parte del interés de Amplifica es promover este espíritu de solidaridad ciudadana más allá de la emergencia y por eso queremos promover el proceso colaborativo tejiendo puentes entre personas, organizaciones, sectores y disciplinas. Enrique Rangel, integrante de la banda Café Tacuba, destacó la importancia de los jóvenes así como de las redes sociales en el momento de la emergencia del pasado 19 de septiembre. En el caso de los jóvenes a mí me pareció interesante que en lugar, cambió mi percepción acerca de las redes sociales y de la forma en cómo un rango de la población se relaciona directamente con esta forma de comunicarse con el de al lado. En este caso esa fue la gran arma que tomó la población mucho por medio de los jóvenes y que sí, se ve la actitud de que en el momento en el que sucede algo en este mundo real y no en el virtual, hay la posibilidad de contar con ellos. Por su parte, Giraldo mencionó que las iniciativas principalmente trabajan en los estados de Guerrero, Oaxaca, Morelos y Chiapas quienes apoyan de diferente forma a las personas afectadas, como por ejemplo en el desarrollo de casas ecológicas y sustentables, la resolución de problemas sobre el agua en zonas rurales, comedores comunitarios y procesos de comunicación locales. Con información de Armando Pereda e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.